Música Llévala pa' el rincón y apriétala Llévala pa' el rincón y apriétala Oye amigo, ten presente Que en el baile el que no es listo Oye amigo, ten presente Que en el baile el que no es listo Igual que al camaroncito Se lo lleva la corriente Llévala pa' el rincón y apriétala Llévala pa' el rincón y apriétala Voy a darte una lección Y aprenderás sin demora Voy a darte una lección Y aprenderás sin demora Si es buena tu bailadora Apriétala en el rincón Llévala pa' el rincón y apriétala 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 Bravo, bravo Quédense ahí, quédense ahí Dios mío, qué belleza Venga Enzo por acá Chicas, quédense, quedaron perfectas Quedaron Ahí se van No, no, es que quiero que se queden Así me decían a mí Quédate ahí, te tenemos que quedar Se te cayó el corpillo, te quedás ahí Marca alguien la cuarta Marca alguien la cuarta Sí, es verdad Bueno, bajen los brazos, chicas Pueden pararse, si quieren Y vengan Realmente, qué preciosa Contanos Quiénes son ellas, tus alumnas Ellas son del grupo infantil De Ritmos Latinos Sí Están en un nivel intermedio Sí Tenemos En Ritmos Latinos Nos estamos basando por niveles Agarrar el micrófono ahí Para cuando le preguntemos algo a ellas Bien Nos basamos por niveles, sí Ellas están en el nivel intermedio Estamos dándole lo más que podemos En estudio y práctica de la danza Para que pasen a un nivel avanzado Ellas, por ejemplo, ya el año que viene Pueden participar en la categoría Mateo De los nacionales de salsa Que se hacen comúnmente en la provincia Bien, a ver Le vamos a preguntar Nombre y edad Iris ¿Y la edad? Nueve ¿Nueve? Jasmine Diez Diez Luz Nueve Fuerte Delfina Tengo nueve Bien Milly Tengo diez Bien Las chicas Me encantan Estaban nerviosas, ¿no? Es que viste lo que es la televisión Uno cree que es bailar Y las que están del otro lado ¡Miráse esto! No les tiene que importar nada Ustedes tienen que disfrutar de bailar O sea ¿Ustedes bailan desde chiquitas? Sí Yo de los siete años Siete años ¿Ustedes más o menos? ¿Usted nació bailando? Yo de los siete Siete ¿Usted? De los cuatro Cuatro años Así que le vamos a dar el aplauso Me encantó porque yo hago juegos con la ropa de ellas ¿Viste? Así que me vi una escuta O sea Me encantaría algún día poder ponerme ese body También Una malla Es una malla Es una malla Es una malla chica Ya te entendí que es una malla Muy bien la corrección Bueno Sí En la época mía se decía otra cosa Pero me encantó Los zapatos Me encantan Ahora yo Imagínate Paso esos zapatos Cuando tuve que bailar la comparsa Imagínense Parecía lo que el viento se llevó Iba Así que las felicito Están preciosas Y les deseamos mucha suerte Y ahora viene otra participante Otra participante Que es una de las elegidas Para participar En las eliminatorias De la competencia Que se hace acá en San Juan El Eurozone ¿Es mañana? Es el Sí Mañana Mañana Esto va a estar ¿Dónde? En el Teatro Eva Perón En el Hogar de Ancianos Mañana ¿A partir de qué hora? A partir de las 19 Comienza la competencia Bien Porque estuvo el organizador acá Sí Sebastián Nieves Sebastián Nieves Así que Ahí vamos a estar todos Nosotros nos retiramos Que pase ella Y que haga lo que tiene que hacer Vamos por acá chicas Vamos Vamos Cuando en la vida Se sufre una herida Porque se pierde sangre querida En ese momento Piensa que todo es posible Que con la sangre nueva Está la fuerza indestructible Cuando en el alma Se siente una herida Porque se pierde sangre querida Sangre nueva Indestructible Yo traigo la fuerza De mis camiones A mí me llama El invencible Sangre nueva Indestructible 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 Ah, para la, para la, para la, para Venga, Enzo, para acá Ay, qué preciosa Tenga usted ese micrófono Bien cerquita para responder ¿Cómo es su nombre? Sofía Bien cerca Y dígalo con un chimprota Cómo ha bailado ¿Cuántos minutos tenés? Catorce Catorce Dios Una cosa, viste Cuando bailamos en grupo Que bailamos en grupo Che, me equivoqué Me escondo atrás de la otra Le meto la patada Pero cuando es una Sí Es uno nomás Así que ¿Y desde cuándo estás Bailando y haciendo todo esto? Desde que tengo tres ¿Tres años? Claro Maneja los tacos Mejor que la Mirka Le Grande Yo miraba ahí la madre O es tu hermana ¿Quién es ella? Ella es la mamá La mamá Porque aquí ya bailaba Están todos haciendo Como el esfuerzo físico Pero con la cara También es bailarina Es mi alumna Ah, bueno Es que acá Todas se quieren enganchar Se te quieren colgar Por eso, viste Te va quedando medio pelo Sí Porque se te cuelgan eso Y te lo digo por experiencia Por eso me quedé sin la chata Porque fue así Bueno ¿Cómo te encontrás para el certamen? Nerviosa ¿Nerviosa? Muy nerviosa, sí ¿Te pones nerviosa siempre Cuando vas a participar En los certámenes? Más o menos Es costumbre ya Desde chiquita ¿Qué hago? ¿Y vos, Enzo? ¿Cómo te pones? Yo ya estoy ya Con la panza dura Es la primera vez Que yo me presento Como institución De latino Porque estas competencias Son solo de latino Son como muy Rectas En el tema de De la coordinación De la técnica Es como Todo basado En los ritmos latinos Y yo siempre veía Las veía desde afuera Obviamente Pero esta vez Me animé A mandar a mis alumnos O sea Yo creo Que están Bien formados Como para participar Por primera vez En un certamen Poner Eso me encanta Porque Si uno no fuera jugado La vida Si uno no O sea El que arriesga ¿Qué podés perder? Es lo que le digo yo a ellos No vamos a ganar Vamos a que disfruten A que vean Que es algo diferente Un certamen Diferente Al que comúnmente Estamos acostumbrados A participar Porque siempre participamos En certamenes Que vienen fuera De la provincia Pero son como Más tranquilos Te nivelan la coreografía No competís Contra otra coreografía Acá estás compitiendo Contra otra coreografía No por puntaje Bien Estaría bueno Mañana acercate Porque va a estar hermoso En lo que es El hogar de ancianos En el teatro De Eva Perón Y van a estar ahí Donde se van a presentar Va a ser un certamen Que es extendido Porque va a ser largo De todo el día Pueden ir con familias Con hijos Y todo Consejo de personas grandes Vos tirate a la pireta Obviamente Si la pireta tiene agua Si tiene agua Vos te tiras Tenés que ser valiente Porque lo valiente No quita lo cortés ¿Sí? Aprenderlo de alguien Que pasó por muchos años En esto Y disfrutalo Disfrutalo como si estuvieras En tu pieza En tu casa Como te ponés Viste que en la casa Vos decís ¿Por qué no bailás así Como bailás acá en la casa? Es la típica Es la típica Bueno Hace de cuenta Que no existe la cámara Hace de cuenta Y dalo todo mañana Nosotros te vamos a estar alentando ¿Sí? ¿Querés mandar un saludo a alguien? No Vení para acá No me tengas miedo Vení para acá Vení para acá Mirá ¿Estás de novia? No Abrió los ojos Abrió los ojos y dijo No 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 puedo decirlo Eso será ¿A qué colegio vas? Ahí estamos pasando Al liceo Liceo Che, estaría bueno Esa es la parte que más me gusta Camuflado ¿Viste? Porque yo soy así Gallera Ajá Me tenías que hacer una corea para mí Bueno Bien Ahí está el flamenco Tenemos de todo Ahí tenemos de todas las danzas ¿Se animarían las chicas a bailar con nosotros? Sí ¿Pueden pasar chicas? Ahí estoy Ahí vamos Vengan para acá Porque vamos a bailar con ellas El tema que nos había quedado Para que no se vea tan desprolija la señora Cosa que la gente mira a la chica y no me mira a mí Que es la idea Espero que lo hayas disfrutado ¿Lo disfrutaste? Sí ¿Sí? ¿Estabas nerviosa? Sí, muy nerviosa Chicas, pará Pero estas parecen cotullas Nos vamos a separar bien Colocalas donde tienen que estar Y nosotros vamos a ir adelante Va a dejar esto El micrófono Gracias Que se vean todos Lentes Ulis Y le vamos a poner música No te me vas a ir atrás del telón Vos el Cate Vos no tengas vergüenza Yasmín Yasmín Dale Yasmín Dale la música a vos Metele música nomás Vamos con salsa Ah, salsa Salsa la que me falta para hoy Que le toque poner a los Fabioles Cruza Agregamos adorno Adelante Vamos a hacer un pivot Reboto con la izquierda Un Dos Y Una Ahora con adorno de mano Un Dos Ay, lo hagamos otra vez Si me gustó Bueno Un Dos Tres Se fue Oh Pásico lateral Oh Ay, como me gusta La salsa alegre Sí Azúcar Adelante Susi Se fue Susi se llama ese Sí Vamos a hacer Ahí Oh Este es lo que mejor te sabe Vuelta ¡Hep! ¡Bien! Tres Se fue Y Ahora Tiro izquierda Y ¡Ah! Me gustó Ahora no, 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 no Tiro Sí Tiro la derecha Sí ¡Oh! ¡Biense me gusta! ¡Y! ¡Sí! ¡Apríétala! ¡Bien! ¡Y! ¡Giro! Final Ah, bueno Yo no quedo con la señal Si me damos todo ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahí tengo que terminar El acá ¡Uh! Así Bien Ustedes que estaban atrás míos Más o menos Son las hijas de Pachao ¿No es esta? Otra vez le pregunto ¿Cómo? ¿Ah? ¿Más o menos estoy? Es más o menos No estoy Vamos a otro Esta Esta ¿Cómo se llama esta? Luz 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 Te vas a apagar en cualquier momento Y ya que la luz está cara Se ha venido Vamos con la bachata Vamos con la bachata Vamos con la bachata Va No, este es el otro Este es el otro El otro, el otro, el otro El otro Se me va la cabeza Se me va la cabeza Avanzo, camino Back, atrás Balanzo, izquierda La mamá que baila podría pasar conmigo Giro Giro Pasito adelante Pará, 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 pará 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 No, no, es que me voy Se me va, se me va Se me va la cabeza Quiero que venga la mamá Que pase La madre pase Mamá que baila Venga, venga Vamos a hacer No haga papelón Venga, así como le dijo Reíte Venga usted Las dos Vengan, las dos Vení Ah Germán también Dale Dale, dale que ya nos vamos Nos vamos a ir bailando Vení de este lado conmigo Cosa que hagamos la ridiculez Nosotros dos Vamos Esa Latin dance Madre hija Ahora te quiero ver Vale Miro Giro Adelante Dale, dale, vení conmigo Vamos, giro atrás Y de esta manera Nos vamos con Latin dance Mamá e hija Hasta el lunes Hasta el lunes Bailando Chau, chau Giro No quiero caer Como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No Eramos Tanta Chau Gracias.